El Space Tourer 4x4 e-Concept integra una transformación 4x4 con protecciones y elementos gráficos en el exterior y con una distribución interior específica que hacen de él un todo camino de diseño práctico y contemporáneo orientado a la aventura y al bienestar. Además de contar con un diseño exclusivo, integra una transmisión integral 4x4 desarrollada con automóviles Dangel. Tomando lo mejor de los van americanos y del mundo SUV, el concept busca destacar su carácter todoterreno, además de con protecciones repartidas a lo largo de toda la carrocería, cuenta con barras de techo con efecto de aluminio satinado. Reconocible por su logo 4x4 situado bajo los retrovisores laterales y en el portón trasero cuenta también con neumáticos equipados con cadenas para la nieve. Monta la motorización diésel Blue HDI 150SS en combinación con una caja de cambios manual de seis marchas. El Citroën Space Tourer 4x4 e-Concept obrece aptitudes todoterreno y un confort de rodaje del más alto nivel. Para responder a usos intensivos adopta una transmisión integral conectable. Esta transformación se podrá realizar sobre la versión de serie y disponible bajo pedido específico en la red Citroën.